Hola pues, Oscoo Corrido de Nairis, este corridón de la inspiración de mi compa y pluma de mi compa Cisco, Oscoo Corrido de Nairis, mi compa, ahí le va pura gente de los noventas, que no se acaben los noventas, ahí le va el corrido Lupillo Chavarín, ahí le va mi compa y dice Mando un saludo hasta el cielo, antes de seguir cantando, pues que aunque pasen los años, se le sigue recordando, Alberto Chavarín, de Sinaloa, fue ese gallo Pero ahora que yo le canto, es gallo del mismo corral, por Paramount, California, ese ídolo joven pasear, con un centenario en el pecho y un corbetón pa' pasear El Lupillo Chavarín, al que ahora yo me refiero, un gallito muy valiente, respetado y muy sincero, igual que Jorge y Rodrigo, escuelas que traen del viejo Ay, Paramount, California, el año 95, con cinco tiros de escuadra, querían cortarle el camino, pero les falló el intento, gracias a Dios, sigue vivo Solo salió malherido, de aquella mala jugada, sería su hermano Roberto, que del cielo lo cuidaba Pues cuando él estaba en vida, nunca bajó, lo dejaba A mis compás de paranda, mando un saludo sincero, los que andan aquí conmigo, y los que ya se nos fueron Sin olvidarnos de aquellos que hoy se encuentran prisioneros El parral y el farallón, tiempos que no he de olvidar Ahora tengo mi familia, ellos son mi prioridad Aunque me miren calmado, nunca se quieran pasar Lupillo ya se despide, escuchando aquel corrido Que cantarás a volviera a su hermanito querido Ay, Roberto Chavarín, jamás te echaré al olvido Oh, tú corrido de Nairis, mi compa, Cisco se la rifó con el corrido de otro chavarín Mi compa Lupillo, saludazo Chuyurías en concierto, why not, who say no Esa es pura actuación, mi compa, me lo deja ahí en el video Pura actuación, saludazo Pura actuación, saludazo